Las lluvias continuarían sobre la región brunca durante las próximas horas, por eso en la Comisión Nacional de Emergencias piden mantenerse alertas en zonas montañosas y sitios propensos a deslizamientos e inundaciones. Recuerda la información que hemos recibido del Instituto Meteorológico Nacional, se mantienen las condiciones inestables sobre el país, que producto del calentamiento de la mañana del día de hoy podrían provocarnos lluvias fuertes en los sectores montañosos de nuestro país, tanto en el Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur, así como en la península de Nicoya. Además podríamos tener presencia de lluvias. Todo el Pacífico Sur se encuentra bajo alerta amarilla y por eso la precaución tiene que ser constante. La Comisión Nacional de Emergencias recuerda el estado de alerta amarilla para la zona norte, el Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur, así como el Valle Central. También se pide mucha atención con la tormenta eléctrica aquí en la región brunca de Costa Rica.